Me doy mil gracias a Dios que les dio toda esta familia que son poquitos de vida, pero todas juntas, nomas tengo 60 nietos, fíjense. ¿Y cuántos nietos la mente? A veces pongo por no echar mentiras, pero nomas. ¡Ay, qué hermosa, qué hermosa! ¡Ay, cuántos nietos! ¡Qué hermosa! 120, papá, nietos. Ya tengo como 12 nietos, saquen la cuenta y ven, que les van a hacer más. ¡Ay, denle gracias a Dios, hijos, que vivemos todavía todos. Que yo no quiero que me falten ni uno. ¡Unidos! Es un dolor muy grande cuando me falta uno aún. Un nieto que sea. ¡Unidos! ¡Unidos! Bendito sea mi Dios, que le doy mil gracias a Dios por tantas hijos y por todo su exilitud. ¡Unidos! ¡Unidos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Unidos! 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 ¡Hermosos! ¡No lo dejo! ¡Ay, sí! ¡No lo dejo! ¡Unidos! 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 ¿Cómo no lo vas a querer? ¿Qué le dice a su sobrina? ¿A la Sabrina? ¡Su sobrina, mami! ¡No! ¡Su hija es de mi hermana! ¿Cómo quieres? ¿Qué le dices a ella? 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 No, 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 no. Linda, you too, started? No, I'm videotaping. It's videotaping, video recording. It's recording. I knew you were going. I'm done recording this. Okay, bye, Ludie. Ay, qué bonito. Qué bonito. Tina! You may scream me here on videotaping. It's not a picture. Where's my phone? No, 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 no. Thank you.